¡Gósate la Olímpica! ¡Gósate! Estrella con el Mono Zabaleta desde Valledupar para Olímpica Estéreo en los Vallenatos de Oro. ¡Uy! Hay un mediodía en que estuve pensando, un mediodía en que estuve pensando en la mujer que me hacía soñar. Las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerza para cantar. Llegó de pronto a mi pensamiento esa bella melodía. Y como nada tenía, la aproveché en el momento. Y como nada tenía, la aproveché en el momento. Paseo Vallenato, una canción del maestro Leandro Díaz, Matilde Lina. Vámonos con cuál aire ahora. Merenguito, Merenguito, pues ahí va, en vivo desde Valledupar. ¡Uy! Ay, Maye, me mando a llamar, como que me quiere ver. Ay, Maye, me mando a llamar, como que me quiere ver. Acabue, vení de allá y me mando a llamar otra vez. Acabue, vení de allá y me mando a llamar. ¡Vamos, del espialla! Tranquilízate, Maye, deja a Rafael tranquilo. Tranquilízate, Maye, deja a Rafael tranquilo. Y yo no me gasto por la calle, yo siempre te llego lo mismo. Yo no me gasto por la calle, yo siempre te llego lo mismo. Bueno, señores, estamos interpretando los cuatro aires. ¿Qué es lo que en este momento, Davey, se está presentando aquí en la Plaza Alfonso López cuando hoy ya prácticamente los artistas o mejor los acordeoneros participan en las últimas categorías, en el ritmo de son y el ritmo de puya. ¿Vamos con una puya o qué? ¿Qué tal ustedes para la puya, muchachos? Vámonos de una. Aquí, bueno, un son. Dice que un son. Listo, pues. Solo puya. Hace frío, palençó de puya. ¡Vamos! Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, me faltó el son. Como estamos en los cuatro aires, el son y Davey. Nos vamos con ¿Qué vaina? La canción de Juancho y el Mono Sabolet. Ay, como Dios en la tierra no tiene amigos, como no tiene amigos, anda en el aire. ¡Vamos! Y como Dios en la tierra no tiene amigos, como no tiene amigos, anda en el aire. ¡Vamos! ¡Que viva Olímpica Estéreo, Dalia! ¡Que viva Olímpica Estéreo! Ahora sí, señores, escuchemos qué vaina, porque esto sorprendió la fiesta completamente en Valledupar, en vivo y en directo desde Valledupar, David y en Vallenato de Oro Olímpica. ¡Que viva Olímpica! ¡Ay! 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 ¡Pero qué vaina! Por más que lo intento, sigo siendo esclavo de lo dulce de tu cuerpo. Pero qué vaina, no dejo de extrañarte, no dejo de pensarte, ni durmiendo, ni despierto. ¡Ay! Gracias.